¿Vos querés hablar de boca? Vas a tener que esperar porque si no independiente, el petiso independiente se me raja. Está ahí abajo en el subsuelo. Aquí estamos, MP. Y después me manda mensaje, me dice, hable poquito hoy, ¿no? Ay, cuando haciendo puchirito. Me bebotea, ¿no? Me bebotea, chiquitín. Y el lunes... ¿Se sale esta noche? Tenemos una cita. ¿Se puede saber con algún amigo? No. No, vamos, soy soltero, voy a conocer a alguien. Estamos en el derecho, ¿no? ¿Te puede hacer una pregunta? Este es el recreo, ahora tenemos tanta trazada, tenemos esa latina, tenemos todo. ¿Va con gorra o va sin gorra? Sí, con gorra. Para mí juega indoor, ¿eh? Juega de local. ¿Juega de local? Y Fabita me conoce. Sí, porque Martínez es un especialista. Claro. Porque tiene la cancha bien, o sea, no tiene, no está con problemas de refacción. ¿Fabo le puso una cosa? Sí. Usted es el dueño de los peores momentos del programa, la mayoría, y de los mejores momentos. Cuando usted saca esta carta, indoor, me gusta que sepan inglés. Porque ya le saqué la ficha al petista, le gusta jugar de local. Y gastar poco, y gastar poco. ¿Va a cocinar algo? ¿Va a cocinar algo? ¿Va a cocinar? ¿Va a cocinar a todo? ¿No tiene picada? No, cocina, le gusta cocinar. No, no, Fabita, después de cenar. Ah, ya, le gusta el postre. ¿Le puedo decir una cosa? ¿Puedo decir algo? Yo estoy fuera de timing. Para el arranque, ¿no? Estoy como en situación de retirado, no retirado. ¿Qué es escena cuando después se va a encontrar con alguien nuevo o uno? A usted le digo, Matías. Es el único capacitado y habilitado para hablar, Martínez. Sí, lo que pasa es que últimamente no voy por el lado de la cena, voy por el lado del brindis. Ya no invierte ni en eso. O sea, no pide ni sushi. Es del club del burgo. No, sushi no me gusta, por ejemplo. Bueno, pero pedí algo, cocinar algo, che. Tampoco se va a comer un lechón relleno para un primer encuentro. A tu pregunta, Marce, algo que no te deje mal aliento. ¿Dónde quedó MP esos tiempos en los cuales uno tenía que invertir? O sea, la inversión es parte de la noche. Por ejemplo, invitarla a un palacio de la papa frita, no sé. No, bueno, si uno va a cenar afuera, más fácil. Yo creo que hoy estoy más para no comprometerme con la cocina. Porque hoy, si le cocinás a alguien, sea un amigo o una amiga, tenés que preguntar... ¿Abierto a todo? No, 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 no. Bueno, bueno, sí. No está malo, pero ¿qué le vas a preguntar? No, le preguntás y querés comer. ¿Cómo le vas a preguntar? Bueno, si le gusta tal plazo... Si le vas a cocinar, ¿cómo no le vas a preguntar? Imagínense lo bueno que está esto, que pipa, que normalmente en este tipo de exceso de recreo se enoja. Quiere más. Quiere más, quiere más. Y es que está retirado también hace tiempo, ¿no entiendes? Pasa, MP, que es un equipo del cual no tenemos mucho conocimiento, entonces... Bueno, claro, hay que aprovecharlo. Claro, hay que jugar con cuidado. Perdón, ¿dónde la conoció? ¿Dónde la conoció la señorita en cuestión? Me la crucé una vez en la cancha independiente, empezamos a hablar por Instagram, quedamos en conocernos, se fue dilatando bastante y hoy va a ser el día. O sea, hoy se encuentra con Tony, con Mingo Blanco, puede ser un encuentro así. Mirá, hoy vamos a hablar un poquito de Mingo Blanco, de Benavides seguramente. Así va a ser la charla. ¿Es hincha independiente? No, de Racing, Martín. De Racing la quería pasar mal. Perdón, perdón, perdón. Fue porque estaba eso por un lloro. El otro día lo vi a Matías Martínez con una señorita que es periodista y que no tiene nada que ver con independiente. ¿Con quién está, Martín? Que no puede encontrarse con una persona que no sea independiente. ¿Martínez, con quién está? No, pero perdón. Hasta casada, ¿eh? No, para, para, para. Ah, esto es una locura, ¿eh? No, muchachos. No, ¿cómo es la cosa? ¿Qué? ¿Qué? ¿No? ¿Nunca pasó? ¿Nunca pasó? No, no, Fava, Fava, te pido por favor. No entremos en el peor momento. De la mejor versión de Fava fue hasta recién. De esa salgamos. Bueno. De esa historia salgamos. Y entonces, independiente para esta fecha, ¿cómo viene? ¿Qué le queda? Los neutrales, Martínez. Sí, pero hablé con... Ah, muy preocupada, ¿no? Está bien. Información de Gode Cruz. Pero, Majo, si tenés días y precios, es un hallazgo. Porque la gente de prensa de Gode Cruz, hace tres días la estoy pidiendo y me dijeron, cuando lo tengas te paso. Le pido por favor, le pido por favor que no nos enfrente con la gente de Gode Cruz. Precios no, domingo, lunes. No nos enfrente con la gente de Gode Cruz. En el estadio. No, no, para nada, para nada. Yo creo que me paro de la bicicleta porque Manzur no va a bajar la caña, ¿eh? Está guardando para... Y vas a Mendoza, que sale dos o tres millones de pesos, tomate un micro, la nafta. Están esperando que saquen los pasajes primero y después... Y después dicen, 22 lucas a la popu. No fue una crítica, yo todavía no está la información oficial. Y hágale caso al tiburón Vallejo, hágale caso. No coman nada picante. Claro, sí. O los dos coman ajos. Hoy ya tengo el... Ya tengo el penú para cuando llegue a casa. ¿Cuál es? Milanesita de pollo al horno, con ensaladita. Una fruta de postre y después preparar todo lo que va a ser... Y la chica de buen comer. Usted dice milanesita. No, no, pero... Pero no le da de comer. Claro, no, insisto que es después de la cena el tema. Yo termino de cenar, me baño, me cambio, la paso a buscar y armo el show romántico. Velitas. Mirá, mirá. La música que le gusta a la señorita y preparo unos ricos gintoni con frutos rojos. Pétalos de rosa por... Y charlita. Es un partido ganado. O sea... Charra, esta es la revancha de un 3 a 0 por lo visto. No digan todo lo que no le reprimen en sus casas y lo dicen acá en la radio. Lo más emocionante de todo es el gintoni con frutos rojos, ¿eh? Mire si Eduardo Domínguez planteara los partidos así, sería un romántico. Escúcheme, ¿y qué música le gusta a la señorita? Rock nacional, me dijo. Qué lindo, ¿no? O sea, detrás de las paredes, que hacía esa luz. Hay mucha variedad. ¿Y la edad de la señorita? Para después responde la edad. Ahí está. Ahí está. ¿Qué te vengo, Ronald? ¿A dónde estabas? Pareciste tú. ¿Cuándo se me tiene la señorita? Ah, no queda lindo decirle al aire. Me parece, ¿no? Porque tiene 40, si tuviera... Hacé como bastadí serio. Approx. No, no. Hacé como bastadí serio. Yo repito todo. Entre 25 y 35. Contenta si tiene 25. Y alegre si tiene 35. Un punto medio, un punto medio. Bien, bueno, necesitamos ir a la pausa.